hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más y el día de hoy quiero compartir con ustedes una compra que hice de unos body mist que ya había visto en algunos vídeos había leído algunas reseñas y me llamaban muchísimo la atención yo no soy de comprar body mist porque a mí no me duran muchísimo yo soy como de aromas más intensos pero bueno estos creo que son buena opción porque también les puedo compartir a mis hijas y sé que ellas son como que muy de estos aromitas y bueno estos son unos body mist que vienen así en esta presentación o en este set son tres ahí dice chupa chups dice tiempo bueno creo que dice tiempo de brillar divertidamente por siempre o por siempre divertida o algo así y los vi en chedra we selecto pero yo no sabía si en mi ciudad había en existencia los compré por otro lado porque ahí no los pude jamás encontrar entonces bueno aquí dice que este contenido es de 600 mililitros porque son tres y cada uno es de 200 es como les digo un pack de tres en la parte trasera bueno viene así aquí trae un hologramita los vi en diferentes precios desde 140 pesos hasta 500 y me esmeré como en buscar el mejor precio lo conseguí en 195 entonces yo creo que está súper bien para mí verdad y bueno ahorita vamos a hacerle como primeras impresiones lo que se me hace como algo novedoso es la marca ya que hay unas paletas y así que dicen así que dicen así chupa chups y hay de algunos en saborcitos muy ricos muy cremositos entonces pues vamos a probarlos y ya después posiblemente les haga reseña de la duración aquí dice que son fragancias para cabello y cuerpo y ahorita les muestro qué aromas son sí y bueno pues aquí está ya vacía la cajita les voy a mostrar primeramente este que dice mango yogurt miren la presentación es así pues es negra 200 mililitros ahí dice que es de cabello y cuerpo arriba dice profesional y bueno acá pues algunas precauciones ingredientes las páginas oficiales de facebook y de instagram y vamos a ver qué tal pues no sé no sé qué qué pensar o qué esperar bueno esta es la de mango con yogurt voy a aplicar directamente en mi piel a ver qué tal verdad huele mucho a mango muchísimo a mango a mango como con chilito aquí no huele como a yogurt perdón pero no huele totalmente como a mango muy natural algo tropical algo tropical la fragancia la siento así como tropical como un olorcito tropicalón está rico está rico ahora vamos con el otro que es chocolate y vainilla ahí dice huele rico huele rico vamos a ver este ya salió pues hasta que sale el aire ay este huele más rico pues sí totalmente a chocolate ay está fuerte sí está fuertecito el aroma pues sí huele a chocolate demasiado fuerte chocolate y una vainilla más ligera más ligera pero sí se puede sentir también esa combinación chocolate y vainilla válgame Dios eso está muy fuerte pero huele rico sí está como demasiado dulce se siente un aroma muy gourmand muy pero muy y bueno este es el segundo le digo ya después les diré cuánto me duraron en piel claro que va a depender mucho del ph y también de las aplicaciones que pongamos pongamos ¿verdad? ya después también lo usaré en el cabello mis hijas tienen el cabello pues larguito igual y también les funciona para pues que huela rico rico y bueno el tercero es strawberry cream miren ay qué potente huele bastante bastante sí huele mucho a mango pero saben no me da ese olor como a yogurt como cremosito no es más un olor a mango mango madurito dulce pero como con chilito así me da el olor a mí no sé por qué nada de yogurt nada de yogurt bueno strawberry cream lo voy a poner aquí ya salió Dios mío esto huele mucho como a fresita algo cremoso muy dulce como a fresas con crema así así huele como a fresitas con crema bastante fuerte y muy gourmand muy dulcecito ay ya no sé cuál es mi favorito ay yo creo que este yo creo que es de strawberry sí está muy rico de verdad que sí está muy rico es un aromita así cremoso con mucha fresa como fresa o frutos rojos y se puede sentir ese esa cremosidad esa cremosidad así el menos favorito fue el de mango sí ese es el menos favorito pero sí huele bastante a manguito muy tropical como les digo de verdad sí es nada de yogurt a mí no me huele nada a yogurt mis favoritos fueron estos dos chocolate y vainilla y strawberry cream en tercer lugar pongo el de mango pero bueno yo creo que son una buena opción no creo que sean caros los tres menos de 200 pesos mexicanos y ya después veré duración porque bueno sabemos que un body es prácticamente lo mismo que una colonia pudiera ser que nos dure entre una hora tres horas aproximadamente y ya bueno pues dependiendo de donde la apliquemos verdad que yo también pienso aplicarla en cabello en piel y en ropa para que pudiera durar un poquito más entonces bueno ya les estaré haciendo un video rápido después de la duración y me encantaría que me comentaran si tienen alguna de estas o si son algunos aromas diferentes si existen diferentes y bueno pues ya saben este venía en set venían estos tres creo que fue buena compra a mis hijas les van a encantar y bueno pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video hasta pronto y